¿Qué? ¿Por qué no nos vieron? ¿Por qué? Porque acá quiero los patines, no manches, que todo. Mira, si nadie me dice, le digo a tu abuelita. ¡No se va a joder! ¿Por qué? Porque ella está en el cielo. ¡Ay, señoría! ¡No vas a tomar tu abuelita! ¿Tobuelita? Esto es molóquilo. ¡Difícil, no creo! ¡Qué adelante! Y así nadie me dice, le digo a tu abuelita. ¡Ay, mami, señoría! ¡No me perdas! Que tenga... ¡Ay, mami, señoría! ¡No me perdas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, mamá! ¿Hace que lo vea tú? ¡Sí, mamá! ¡Ya! Y con ustedes, con ustedes, la payasita que... ¡Yana! ¿Qué te pasa? Soy un macianito. Ah, sí, cierto, ya no es Yana. No es Yana, sí, mi mamá, es chuela. ¿No está peor? ¿Chuela está feo, por eso? No. Es más, no, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo no soy chuela. Yo soy bella. Soy bella. ¡Ella es mi bella, mi bella gorda! ¡Oh! ¡Papá, ¿qué te pasa si yo tengo tu boca? ¿Ok? ¡Ya lo ha visto sin negro! ¡Pero no te preocupes! ¡Acaso se la mincola! ¡Ea! ¡Ya la claca! ¿Dónde está la claca? ¡Está fea! ¿Ahora se vamos a presentar todos los que están de acuerdo? ¡Nos ponen ustedes! ¡Para ustedes! ¡El cuadrecito más lindo hermoso! ¡Que tiene nombre por hoy precisamente! Siempre se ha llamado ¡Marianito por María! ¿Cómo están todos? ¿Se están divirtiendo? ¡Están sentados! ¿Están sentados? ¿Cómo te llamas amor? ¿Por qué? ¿Y luego qué tenemos a? ¿A Saúl y más allá tenemos a? ¡A Mariana! ¡A Mariana bien! ¡A Mariana bien! ¡A Mariana bien! ¡A Mariana bien! ¡No! 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 ¡Nos niños! ¡Nos niños somos las mejores! ¡En segundo lugar! ¡Ay, todas las niñas! ¡No quiero hacer! Bueno, es que...